Sentía tanta desconexión de lo que pasaba en el colegio que ya no me importaba que me pongan una mala nota o lo que sea. Cualquier persona que me hubiera visto en el colegio hubiera pensado que yo no tenía ninguna oportunidad o nada en la vida después de salir del colegio. Y lo que pasó fue que, por ejemplo, en la universidad, en cambio, todos estos conocimientos que había adquirido en este tiempo en que me desconecté del colegio, me sirvieron totalmente porque todo lo que me mandaban a leer yo lo había leído. Como que mi mamá siempre ha estado ahí y siempre ha buscado esta forma de hacer que yo me sienta bien. Me llevaba a muchos psicólogos a ver qué onda pasaba conmigo y todo esto. Y de hecho yo y mi papá, porque lamentablemente tenía que trabajar casi todo el día, que vas a seguir a la universidad y todo esto. Primero como que no fue como a muchos compañeros míos les pasó o a muchos familiares. También les pasa que le dijeron, oye tienes que estudiar esto o si no estudias esto no te pago la universidad.